Quiero agradecerte amor por existir Pues el destino decidió que tú serías para mí Y yo sé que él no se equivocó al ponerte a mi lado Pues cada segundo que pase yo más te amo El tiempo me dio la razón y aún estás aquí Aún recuerdo aquel bello momento en que te conocí No sabía ni qué decir, estaba hipnotizado Solo de algo yo estaba seguro Y es que estarías a mi lado Porque sabía que tú me amabas Cupido me lo confesó Y tu sonrisa y esos labios rojos Me dejaban sin respiración Mi mundo gris lo iluminaste Y lo llenaste de color Y poco a poco te clavaste en mi vida Y te plasmas en mi corazón Y eso Esto está hecho para ti mi amor Armando Reyes El tiempo me dio la razón Y aún estás aquí Aún recuerdo aquel bello momento en que te conocí No sabía ni qué decir Estaba hipnotizado Solo de algo yo estaba seguro Y es que estarías a mi lado Porque sabía que no sabía Porque sabía que tú me amabas Cupido me lo confesó Y tu sonrisa y esos labios rojos Me dejaban sin respiración Mi mundo gris lo iluminaste Mi mundo gris lo iluminaste Y lo llenaste de color Y poco a poco te clavaste en mi vida Y te plasmaste en mi corazón Mi mundo gris lo iluminaste Mi mundo gris lo iluminaste